bienvenidas y bienvenidos en este vídeo os voy a enseñar a editar vídeos a doble pantalla o a pantalla partida daría un poco igual es vídeo class maker mix vídeos es una aplicación desde el móvil para que la podamos hacer rápidamente esa edición y no necesitamos ni filmora ni power director ni cantasia en pc y con cantasia quiero dar gracias a geronismo seguirle en youtube abrimos la aplicación y está la presentación este es un poquito pues el aspecto que tiene tiene ajustes por supuesto para ir moviendo como queremos los vídeos las fotografías y para hacer fotos y vídeos las fotografías en muchas aplicaciones para hacer vídeos a doble pantalla tenemos que recurrir a editores más sofisticados entre comillas porque sale en el ordenador y desde el móvil pues os lo voy a enseñar vídeo le damos a crear uno nuevo y podemos hacer todas estas mezclas que hay aquí máximo de tres tres vídeos en un mismo vídeo por así decirlo yo lo voy a hacer a doble pantalla y voy a elegir la de izquierda derecha ahora veis que tiene para hacer varias cosas lo que tenemos que hacer primero es añadir voy a ello aquí estamos yo voy a elegir estos dos este y este ya los tengo y pincho sobre dos dos ya tenemos ambos y ya los tenemos ahora que están aquí vamos a ver cómo es este por ejemplo estás en tu feria de abril ahí y este igual los besitos y esto sería pues gracioso por ejemplo el antes y el después que queramos hacer en algún vídeo o mezclarlos y que se pongan justo a la vez para que aparezcan uno después de otro o los dos a la vez tenemos que pulsar en la rayita como de del cine al lado del del la nota musical y está paralelo es decir que se produzcan a la vez o secuencial y de esta forma vamos a tenerlos así estás en tu feria de abril en la reproducción en la aplicación pero luego cuando se exporta va perfecto cuando acaba uno empieza el otro besito podemos mover la pantalla hacer uno más grande otro más pequeño podemos mover el vídeo ajustarlo como queramos luego podemos hacer swap podemos cambiar el volumen recortar rotar repetir cambiarlos de zona por ejemplo poner un gif grabar incluso añadir y añadir fotos yo lo que quiero también enseñar es por ejemplo este quiero cortarlo un poquito ahí y aquí veis ha quedado estás en tu feria de abril y se ha cortado antes de lo normal luego la primera casilla tenemos para hacer todos estos mosaicos yo le puedo dar a este y me aparecen que se pongan así o como los había elegido luego este para darle un color un gráfico gradual le pongo un color y le voy a poner naranja para que el borde quede así porque ya que eres naranjita luego en gradual mira este este colorito lo pongo así y se va animando estaba más gracioso y en gráfico aquí pues tiene más mosaico este por ejemplo los voy cambiando todos lo siguiente es ir a este símbolo para que el marco se reduzca ahí lo tenemos ya no hay marco luego en la siguiente ya lo hemos visto añadir música podemos ponerle o también subir volumen a todos o añadir una pista musical yo no voy a añadirla para que se oiga lo del vídeo luego tenemos añadir las letras lo pongo einer es como se llama mi canario le doy al tick y bueno pues puedo así para que se haga más fino más gordo y rotarlo aquí como vaya yo queriendo del medio vamos a hacerlo más pequeñito así y luego le podemos poner una carita un gif bueno más que un gif es un que no sé una pegatina de estas y vamos a poner esta que es de hay muchas como veis aquí pero yo voy a elegir de animalito voy a poner un pollito para elegirla y voy a hacerla chiquitita aquí luego tenemos para también poner gifs aquí hay diferentes y pues voy a elegir este de buenas noches y lo tendríamos aquí sigo y puedo para ya cuando lo tenga editarlo directo para si es instagram si lo vamos a poner en youtube en youtube y por último está la pantalla que ya habéis visto y el recortar que ya os lo había enseñado finalmente ya lo tenemos le damos al tick y lo exportamos como queramos yo le voy a hacer el mínimo para que no tarde ya está lo tenemos vamos a reproducirlo y a darle aquí estás en tu feria de abril ver los besitos más hoy hoy que besito por supuesto se puede hacer mucho desde el ordenador muchísimo más pero esta es la aplicación para tenerlo en el momento por si queremos hacer algún montaje para tiktok instagram twitter y demás redes sociales que tampoco sé o un vídeo pequeñito para youtube para dejarlo puesto en una publicación chiquitita y pues si os ha gustado el vídeo like si os ha gustado mucho favoritos compartidlo con vuestras amigas enemigas amigos y enemigos a las distintas redes sociales y suscribiros porque todas las semanas subo uno varios vídeos relacionados con gadgets tecnologías y sistemas operativos vídeos random y todo aquello que vais pidiendo y yo voy haciendo y activar las notificaciones para que os lleguen todos los vídeos que voy subiendo muchas gracias por el vídeo y chao i